muy buenas que tal gente como estáis espero que muy pero que muy bien hoy os traigo otro monitor de esos que os gusta que nada más que salen al mercado ya os lo traigo yo al canal para mostrarlo y para contaros todo lo que ofrece que ya digo que este no es poco y es uno de esos que son una estupenda maravilla además hablamos de tcl que ya sabe que tcl y últimamente está en boca de todo el mundo porque todo lo que saca es una maravilla o muchas de las cosas vale porque obviamente también habrá cosas malas bueno pues hoy me voy directo al grano ya para enseñarlo aquí lo tenéis monitor tcl modelo 27 r 83 y si os recordáis hace poquito subí un vídeo del hermano mayor que era un monitor de 34 pulgadas y era un monitor curvo pues hoy nos sorprenden también con un monitor 4k de 27 pulgadas que esto para mucha gente puede ser perfecto pero por si todo esto no fuera poco 4k 27 pulgadas pues fijaros en pantalla las cositas ya que de primeras nos dice tcl que nos da este monitor estamos delante de un monitor de más de 1100 zonas de atenuación que ya os digo yo bueno luego diré cuántas son exactamente es un monitor que te puede dar picos de hdr en 1600 nits estamos delante de un monitor cooler tiene una capa de quantum dot o sea que nos asegura un color magnífico monitor 4k resolución 3840 x 2160 que se va hasta los 160 hercios así que si estás pensando en un monitor gaming para jugar con mucha tasa de refresco ahí lo tiene aparte de 160 hercios también tenemos una velocidad de respuesta de un milisegundo también como luego veremos tenemos conexión tipo c usb tipo c de hasta 90 vatios nos permite cargar la certificación que os dije antes hdr 1400 y luego como veremos también tiene certificación para la protección ocular vale para la vista y también tiene certificación pantone que ya digo que al tema de colores es una auténtica maravilla lo que es el monitor pues a mí como digo siempre este tipo de monitores futurista a mí personalmente me encanta ok tiene iluminación rgb como luego veremos pero a mí este rollito ya digo moderno futurista tecnológico a mí personalmente me encanta y este tamaño 27 pulgadas a mucha gente le puede venir más que fenomenal os voy a enseñar gente obviamente esto acaba de salir en china ojo pero yo ya lo he encontrado en europa el lata me imagino que saldrá no sé cuándo pero bueno también os lo quiero enseñar porque os lo podéis comprar en europa al que le interese esto ha salido en china pero que yo ya he recogido reseña y os contaré lo que dicen si es bueno si es malo si merece la pena si no ahora lo veremos no os preocupéis que ya sabéis que a mí me gusta daros información bueno estamos delante de un panel fast hv a que esto como he contado ya en alguna ocasión en que se traduce esta tecnología pues fijaros la tecnología hv a es una evolución de la v a que la mayoría de la gente conoce esto que te va a dar pues una mayor actualización es decir una frecuencia de actualización más alta que se puede llegar incluso hasta los 480 hercios nos va a dar también una velocidad de respuesta muy alta vale en este caso tenemos un monitor de un milisegundo gtg alta curvatura en este caso no estamos delante de un panel curvo pero el panel curvo se puede ir hasta los 1800 r un mayor contraste luego también tenemos el tema de protección ocular como hemos visto antes que tiene una certificación pues la luz baja azul es una de las cosas importantes en este tipo de paneles que ya sabéis que la luz azul daña mucho la vista y luego también bajo consumo de energía y masa ambiental es decir que es muy ecológico pero bueno ya os digo yo que este monitor ecológico ecológico no es porque trae una fuente de alimentación de 260 vatios y como dice la gente se calienta muchísimo pero para que veáis la diferencia entre la tecnología OLED y por ejemplo esta que es Qd mini se pone dice las reseñas en china que te da picos de 1800 nits a pantalla completa que durará dos segundos vale eso en un monitor por ejemplo OLED se quemaría pero rápidamente pues aquí no sólo no se quema sino que los algoritmos que le han metido pues parece ser que funcionan bastante bien y no hay ningún tipo de problema pero bueno para que veáis que hombre fijaros si no fuera entonces hv al consumo que tendría vale bien pues esto es la tecnología hv a y luego pues lo que hemos dicho ya vale más de 1.100 zonas de atenuación local pico de hdr 1600 nits culet y la certificación pantone que lo tenemos aquí también nos lo ponen a modo de dibujito muy bien voy a ir rapidito como digo utiliza la tecnología q de mini led es decir le han metido una capa de quantum 2 para mejorar el tema de los colores y luego aparte también utilizan la tecnología mini led con los beneficios que nos da eso para conseguir un mayor contraste unos negros puros y unos negros pues muy verdaderos vale vale pues muy bien aquí tenemos más de 1100 zonas de atenuación ok fijaros cómo se vería un monitor convencional con ninguna muy poquitas zonas de atenuación 1 con 500 zonas ya se nota bastante y así vemos uno de 1100 zonas de atenuación fijaros que pues no tiene absolutamente nada que ver la imagen de un monitor tradicional a este monitor estupendo luego brillo máximo brillo de alto nivel tenemos ya digo picos de 1600 nits eso se convierte en que un monitor que te va a dar unas imágenes en hdr espectaculares esto está enfocado a ver hdr gente vale por eso tiene un brillo tan alto y así vamos al sdr pues ya la cosa cambia como vemos aquí de igual manera fijaros una imagen con besa hdr 400 a una de besa hdr 1400 luego tenemos tecnología cool led es decir le han metido en este caso una capa de quantum 2 para tener unos colores más vivos vale una calidad de imagen espectacular y una visualización del color sin ningún tipo de decoloración así que fenomenal aquí pues tenemos pantones una empresa creadora de un estándar de color que es líder a nivel mundial vale cada color tiene su propio código y ellos los calibran de una manera exhaustiva luego tenemos que cubre un 95% en dc ip3 un 99 en srgb y un 97 por ciento en la gama de colores adobe rgb estamos delante de una profundidad de color de 10 bits en este caso 8 bits más efe rc y una precisión del color delta e igual o menor que 2 que nos asegura una precisión más que suficiente para el ojo humano ok muy bien luego para tema de gaming pues bueno ya hemos hablado de que estamos delante de un monitor que utiliza un panel fast hva que nos da un milisegundo de tiempo de respuesta y en este caso pues tenemos una tasa de refresco que llega hasta los 160 hercios aquí como podemos ver 4k hasta 160 hercios muy bien muy suave muy fluido como no podía ser de otra manera estamos de un monitor que soporta amd freezing premium como ahora os mostraré vale quiero ir rapidito porque quiero mostraros alguna reseña de gente que ya se lo ha comprado un milisegundo gtg ok para todos aquellos que os guste el tema del competitivo y los gusten pues tipo shooter o de simulación y todo este tipo de juego pues lo vais a disfrutar como el que más aparte pues tiene también aquí cositas que otros monitores ya tienen como por ejemplo el modo este oscuro vale que pues obviamente podemos verlo más iluminado y ver objetos que en la oscuridad no se vería aquí podemos ver que incorpora la función de ver los frames arriba a la izquierda es un temporizador de juego vale por si te quieres limitar las horas de juego para no estar tanto tiempo pues así te pone en la pantalla el tiempo que llevas aquí como veis también dice que es compatible con gsim pero está certificado para freezing premium aunque también funciona y sin ok y luego también el tema este de ponerle un punto de mira vale tiene diferentes tipos de mira y también la podemos colocar los altavoces pues un poquito deficientes podríamos decir aunque como digo siempre incorpora incorpora dos altavoces de tres vatios poquito pero suficiente iluminación rgb de la que a mí particularmente me gusta discretita en la parte de atrás que tenemos hasta cinco posibles efectos que podemos hacer muy bien tiene ajuste en altura elevación vertical cabeceo rotación horizontal y ajuste multidireccional vamos que es muy versátil y podemos hacer prácticamente de todo cosita también chula tiene un soporte aquí para colgar los auriculares luego en cuanto al cuidado de los ojos pues tienen certificación de la empresa re england vale para la protección ocular con poca luz azul que ya digo que esto de la poca luz azul y el que no parpadee el flicker free son muy importantes para que nos dañen lo menos posible la vista sobre todo a gente que pasa muchas horas delante del monitor y bueno pues también tienen esta certificación aparte de la certificación de pantones de la certificación de pantones así que en ese sentido no nos podemos quejar en cuanto a conexiones tenemos un display por 1.4 que para irte al 4k 160 hercios tiene que ser obviamente con un display por 1.4 luego tiene dos hdmi 2.1 un usb tipo b si queremos instalar conectar algún tipo de impresora otro dispositivo y tiene dos usb tipo a 3.0 y una salida de audio aparte del usb tipo c y yo ahora lo que os voy a leer es lo que por ejemplo esta persona que se lo ha comprado ha compartido su experiencia y lo que ha visto del monitor esto obviamente hay que cogerlo con pinzas porque es una valoración personal pero bueno para que os podáis hacer una idea de alguien que solo ha comprado que ya digo que he visto muchas como esta pero bueno os pongo esta que me ha parecido pues una bastante fiable y luego para el que le interese pues también le dejaré la url de este enlace si se quiere ver la reseña al completo yo voy a hablar de lo más importante que dice vale por ejemplo calidad y diseño vale la calidad y la construcción aquí estamos viendo el monitor ahora le echaremos un vistazo dice que tiene un diseño futurista con las luces LED en la parte posterior lo que yo he hablado antes que a mí este rollito futurista a mí me gusta dice que da una sensación de primerísima calidad nada más sacarlo de la caja lo cual pues mola bastante la calidad de construcción es excelente y no hay nada de lo que pueda quejarme en este aspecto el monitor es pesado y voluminoso que a él pues le gusta ¿no? y que le han añadido un soporte para colocar los auriculares pero que él dice aquí hay que decir que esto parece extraño el ponerlo a la derecha porque la mayoría de las personas son diestras así que tendría que tendría más sentido ponerlo a la izquierda yo en la imagen que os he mostrado antes yo lo he visto que venía en el sitio adecuado no sé qué pensaréis vosotros de hecho aquí podéis ver el monitor que nos deja unas imágenes aquí el soporte no lo podemos ver o yo por lo menos no lo veo vale y bueno este es el monitor no tiene ningún tipo de borde vale de bits super finito aquí abajo hay otra vale este es el monitor sí que es verdad que rollo ergonómico rollo cableado pues veo aquí que regular y si tiene una fuente de alimentación tan grande pues pues entiendo que no sea muy ergonómico luego que más cositas nos dice bueno ya nos habla del tema de la ergonomía vale ergonomía aquí nos dice que por desgracia la ergonomía es bastante deficiente a la hora de conectar los cables dice que la fuente de alimentación es enorme como yo he dicho antes porque dice que es una fuente que te da hasta 260 vatios de potencia y muchos de vosotros os preguntaréis por qué una fuente tan potente pues si estamos hablando de que llegamos a picos de 1600 nits pues obviamente necesita mucha potencia eso va a hacer también que se caliente más así que pues aquí fijaros lo bien que lo hacen que no se quema ni ni por asomo pero bueno el caso es que dice que tiene una fuente de alimentación enorme de 260 vatios de potencia y que se puede pasar fácilmente el cable por el orificio trasero típico vale para el tema del cableado pero que luego ya si le quieres poner por ejemplo un display port a él le costó mucho colocarlo y que luego ya no lo vas a quitar más vale porque además tienen las conexiones mirando hacia abajo que a mí tampoco me gusta eso hice que el tema ergonómico pues regular tirando a mal y que no le ha gustado para nada luego por ejemplo tenemos el menú osd que está aquí que esto vamos a manejar con el joystick que yo os he hablado antes que tenemos un botoncito que es un joystick y aquí pues vamos a poder manejar el menú osd vale que dice que el menú es muy sencillo muy intuitivo que tenemos suficientes opciones para hacer prácticamente de todo por ejemplo pues que tiene tres configuraciones diferentes para el tema de la terminación local obviamente vaya a poder manejar el tema del contraste el tema del rgb que tiene un conmutador kvm si quieres controlar varios dispositivos vale porque como habéis visto en pantalla él tiene la play vale aquí se ve tiene la play pues el maneja a través del menú maneja las distintas cosas y luego en lo que se refiere al menú pues aquí veis el menú aquí vemos que tenemos el free sin premio que lo tiene activado la opción esta del dark park bridging también dice que es muy importante lo bueno porque el tiempo de respuesta o sea las suficientes opciones para nosotros calibrar configurar el monitor a nuestro gusto aquí tenemos más opciones el local dimming el brillo el contraste el perfil gamma que esto también es muy particular cada uno tiene que poner el que más se ajuste a como él lo ve mejor etcétera no aquí vemos pues el menú arriba resolución 4k 144 hercios etcétera muy bien vale esto sería en cuanto al tema de el menú que bueno ergonómicamente dice que es muy mal pero que el menú está bastante bien calidad de visualización en sdr dice que posiblemente pienses que la edad la calidad de visualización es excelente y si lo crees entonces tienes toda la razón la resolución 4k en una pantalla de 27 pulgadas ofrece una nitidez de texto imagen inigualable para la mayoría de las personas con una frecuencia de actualización de 160 hercios es simplemente increíble la pantalla funciona muy bien con 4k 160 hercios si utilizas el display por 1.4 ahora nos dice la frecuencia de actualización es realmente buena y en este caso hay que recordar que estamos utilizando un panel faz hva como yo comenté antes vale igual que su hermano mayor y luego aquí pues hace pruebas de actualización de imagen vale por eso dice que va francamente bien y luego ya pues hablando de la calidad en hdr pues nos dice vale que aquí es el aquí es donde dice que destaca más si hablamos de un monitor que es mini lee en este caso son 1.152 zonas de detonación en concreto y unos sorprendentes 1.600 nit en hdr pues debería de ser alucinante y realmente lo es después de configurarlo vale recalca dice que la primera vez que activó el hdr y una vez que lo activa y entra en cualquier juego película etcétera la pantalla se verá como pura basura barata con color con colores grises como la basura china de 100 dólares y el claro se extrañó y te quedarás un poco loco si te lo compras el monitor y ves esto pero dice que es por temas de configuración y que le llevó una hora configurar lo dice que al ponerlo en el modo hdr automáticamente por defecto te cambia la configuración del color usuario y te pone los valores en 50% todos 50% el rojo el verde el azul y dice que eso da como resultado colores grisáceos oscuros sub saturados que se ven horrible en contenido hdr pero que una vez que lo configura vale pues automáticamente lo vas a ver espectacular él recomienda el perfil gama por ejemplo ponerlo en menos uno menos dos vale que esto ya depende de cada uno esto ya es muy particular pero bueno que básicamente el tema de configuración y luego dice que si te preguntas por qué lleva una fuente alimentación tan potente dice que simplemente al ejecutar el hdr te vas a dar cuenta porque dice que vamos que se calienta muchísimo vale porque llega a unos picos pues muy alto y por eso necesita una fuente alimentación tan alta luego aquí ya habla del tema de la atenuación local vale aquí fijaros el brillo el brillo fijaros increíble un brillo espectacularmente alto espectacularmente alto y luego habla aquí del tema de la atenuación local que tiene tres modos vale él dice que aconseja ponerlo en medio vale el tema de la configuración de la atenuación local que ya digo esto es muy particular dice según él que los algoritmos de este monitor en tema de la atenuación local pues que son muy correcto que funcionan muy bien y que tiene un nivel de negro pues increíble luego dice el monitor tiene certificación freezing premium y es compatible con hdmi 2.1 y vrr dice que no tiene ningún problema ni en la play 5 ni en la equivo ser x que ambos soportan vrr luego también proporciona soporte 4k 120 hercios en ambas consolas vale y dice incluso nota curiosa también hay algo extra para la nintendo switch allí también puedes usar el filtro nitidez si encuentras que algunos juegos muy exigentes como el xenoblade chronicles se ven borroso pues todo es compatible o sea que dice que también para nintendo switch más fenomenal y bueno pues como resumen al final dice que antes tenía un monitor phillips de 27 pulgadas y 2.304 zonas de atenuación que dice que era un asco vale así que nada que después de una semana de estar probando lo que está muy contento así que esto es lo que este chico nos puede contar yo he visto más gente también que también más o menos comparte todo lo que ha dicho obviamente habrá gente que ha tenido algún problema vale esto es como todo en la vida si tienes un monitor que te llega mal de fábrica has tenido mala suerte pero eso no tiene nada que ver para la calidad general global que luego a la ergonomía es muy mala pues eso ya son cosas que tú tienes que valorar pero bueno ya digo yo dejaré la reseña está para el que la quiera ver aquí al completo y luego lo que nos faltaría también es otra pega porque este monitor en china se está vendiendo por menos de 500 euros cuánto vale en europa pues aquí ya estamos en la estafa de europa porque puedes fijaros te lo puedes comprar en amazon por mil noventa y nueve euros ahora también os tengo que decir vale el otro que ya hace poquito os mostré que también era tercer era una maravilla también yo cuando os lo mostré estaba en oferta por 799 euros que yo estuve a puntito de conseguir uno al final no pude a los dos días subió de precio se acabó la oferta y creo que estaba o está ahora 999 quiero decir 1099 euros es una estafa si lo comparamos con lo que se está vendiendo en china y con lo que nos quieren venderlo en europa y con lo que seguramente también en latan os intentarán estafa vale pero 1099 con lo que te da este monitor es caro pues si lo comparamos con monitores que valen mil mil cien mil doscientos euros que ya hay en el mercado no es ninguna estafa o sea este monitor es una auténtica pasada que si ya vale mil cien o no vale mil cien pues hombre si lo comparamos con china obviamente no y esto nos parece una estafa pero bueno lo que es técnicamente hablando el monitor es una auténtica maravilla y como dice este chico por ejemplo tú en el montito que lo sacas de la caja ya te encuentras un monitor premium que encima te da todo lo demás vale para disfrutar tanto trabajando como a nivel gaming así que gente yo espero que haya gustado a todo el que le interese pues ya sabéis que por lo menos en amazon bueno esto es perdonar esto es amazon alemania vale que no es amazon españa esto es amazon alemania y bueno pues si está en europa te lo vas a poder comprar fácil aunque sea amazon alemania igual que el otro monitor tcl se podría comprar en amazon italia vale siempre que sea en europa pues más o menos no vas a tener ningún tipo de problemas ya en la tan no sé hasta qué punto esto se podrá vender más o menos fácil el caso es que ya se puede comprar fuera de china el precio no siguen estafando pero a mí lo que es el monitor me parece una maravilla si te ha gustado el monitor si te ha gustado el vídeo quieres apoyar el canal quieres apoyar el vídeo para ellos aquí trayéndote cositas como ésta pues ya sabes por lo demás prontito te veo con un nuevo vídeo así que nos vemos gente bye bye